Bueno, antes que acabe todo el día, vamos a echarnos otro dibujo más, sí, otro dibujo más de Yoji no quitaro, o quitaro el del cementerio, en esta hoja de rehuso Vamos a hacer otro personaje muy sencillo, por cierto, así que lo haremos lo más rápido posible Para toda la banda que nos quiten, porque si nos quieren muchísimo Ahí les va, este personaje es tan corto, tan corto que ahí les va, tan corto que ahí les va Es como una venda, es como una venda comida ¿Qué? ¿Qué es lo que nos queda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dááááá!